Es muy contento de una edición más de la fiesta de San Juan, desde hace ya cuatro años revalorizando mucho en nuestros festivales populares y este es uno de los más preciados. Estamos en una de las plazas más lindas que tiene la ciudad de Posadas, en el anfiteatro Natural El Brete, con una cantidad enorme de gente muy felices que hemos logrado lo que queríamos, que venga la familia, que vengan todos juntos, que vengan a disfrutar de una tarde, como nos tocó hoy, realmente maravillosa, donde se pueden apreciar distintos números musicales, artísticos, con distintos tipos de feriantes, Feria Tapucay, Feria Abierta Bocetti. Creo que se hace una conjunción en estos momentos tan difíciles, confluenciar y que vengan tantas personas, permiten que mucha gente pueda venir a ofrecer su producto y también venderlos. Y bueno, esperando a lo que, cuando alguna vez fuimos también chicos, de que aquellos que no conocen las tradiciones de San Juan, en un rato más puedan disfrutarla, de la pelota tatá, del toro candil, del cruce de brazas, de quemar al muñeco. Entonces, a todos en algún momento cuando somos chicos nos gusta jugar con fuego, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, cuando está todo controlado, se puede dar este tipo de fiestas. Tuvimos la suerte de tener un día espectacular, creo que eso permite que, siendo ya casi las 9 de la noche, tengamos esta cantidad enorme de gente donde se da la posibilidad de disfrutar un anfiteatro muy hermoso que tenemos en la ciudad de Posadas, en la costa del río, con una temperatura ideal, donde logramos lo que queríamos, que la familia posadeña venga a disfrutar de un evento que ya pasó a ser tradición de la ciudad de Posadas. Buenas noches. Bueno, mirá acá, como te contaba el Secretario de Cultura, nosotros somos un equipo de trabajo muy grande que está por detrás de todo esto y realmente felices, felices de convocar a tanta gente con nuestras culturas y nuestras tradiciones. A mí me toca, por ejemplo, la coordinación general y la de la parte de fuego específicamente. La pelota tatá, que es algo hermosísimo cuando se juega y que la tradición dice que si tenés fe y en este día, si jugás con fuego, no te quemás. Igualmente, que la quema del muñeco. Si ustedes vieron, está colgado el muñeco ahí, con una pagoda debajo. También tradicionalmente dicen que se pone ahí todo lo que uno quiere dejar de lado, que no quiera que exista más, que quiera sacar de su vida. Entonces ponen los cartelitos con las cosas que se quieren deshacer y al quemarse, eso se va. Claro, sí, así es. Después tenemos el toro candil. El toro candil es el toro con sus astas y todo, donde en la prolongación de sus cuernos lleva fuego. Esto es muy lindo porque es como, es corren, corren a la gente y la guerra no los atropella. O sea, la gente tiene que correr, sí, moverse. Acá, lo hacemos todo en el parque. Acá, o sea, sí, pueden estar charlando y pueden estar, digo, guarda el toro y te corres porque viene el toro. Así es, sorpresa. Puedes salir de un lado, puedes salir del otro. Ahora en este momento lo tenemos escondido. Si querés, después te lo llevo a mostrar. Pero están escondiditos y después de sorpresa van a salir. Entonces la gente que viene constantemente se está advirtiendo que en cualquier momento sale el toro o en cualquier momento largamos la pelota. ¿Y en la pisa hay la frasa? Sí, sí, sí. En el momento del cruce de las brasas nosotros abrimos uno de los portones de este lado que ahora lo tenemos cerrado y hacemos una fila de la gente que quiere cruzar. Entonces cruzan las brasas y salen por el otro portón. Hay personas que pasan dos, tres, cuatro, cinco veces las brasas. Les gusta, tienen fe, lo hacen con alegría. Hay otros que por primera vez lo hacen. El año pasado pasó un papá con un bebé sobre los hombros. O sea, pasan señores mayores, niños, adolescentes. O sea, no hay edad para estos juegos. O sea, no hay edad para estos juegos. Gracias. 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 Gracias.